Novena a la preciosa sangre de Cristo Preparación Se dice cada día de la novena Los santos del apocalipsis cantan fervorosamente Con tu sangre has comprado para Dios Gentes de toda tribu, lengua, pueblo y nación Has hecho de ellos una dinastía sacerdotal Que sirve a Dios y reina sobre la tierra Nosotros ahora nos unimos a este clamor celestial Y en la comunión del Espíritu con todos los santos de la tierra Y venerando esa sangre divina Que nos rescató del poder de las tinieblas Y nos trasladó al reino de la luz Rendimos culto reverente a Dios Como pueblo sacerdotal que somos Cristo Jesús, Cordero de Dios Que nos has levantado con tu sangre Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te damos gracias rendidas Y te pedimos la salvación De todos los que nos hemos lavado En tu sangre sagrada Amén Día octavo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Leo en la palabra de Dios Estos son los que han lavado y blanqueado Sus vestiduras en la sangre del Cordero Por eso están ante el trono de Dios Hemos de contar con el pecado Como una triste realidad de nuestra vida Heredamos de nuestros padres Adán y Eva Una naturaleza dañina Y nuestra malicia a veces y nuestra debilidad siempre Nos llevan a ofender a Dios de muchas maneras ¿Quién pondrá remedio a esta dolorosa condición nuestra? Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo Que con su sangre nos ha librado de tan lastimosa condición Dios nos pide solamente arrepentimiento Conversión Reconciliación con Él Mediante los sacramentos Y eso sí Lucha valiente para no hacer nunca Las paces con el pecado A continuación oramos un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén ¿Qué divino tesoro Jesús me has dado en tu sangre? Límpiame de toda mancha Para hacer como te agrada Oración Señor Jesucristo, amador de los pecadores Que somos todos Derrama sobre mí la abundancia de los méritos de tu sangre Para que con limpies En su gran amor Dios me ha liberado Por la sangre que su Hijo derramó Y ha perdonado mis pecados Oh divino antídoto Libérame del veneno del pecado Amén Aleluya Amén Oración Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Aleluya Amén Gracias por escuchar este video Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Darle me gusta a este video y compartirlo Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga